Eso, pero bueno, eso no es lo mío, yo sigo luchando, sé que he pasado un año muy difícil para mí y para mi familia, pero bueno, aquí estamos, creo que eso ya es el pasado y bueno, esperamos en Dios que este año sea de bendiciones. Claro, estamos al 100, estamos trabajando ya en la pretemporada, por ahí es uno físico que me ha costado un poco, pero bueno, tenemos estos días de aquí hasta que inicie el torneo y esperamos en Dios estar bien. Sí, bueno, el preci me dijo que venía acá para luchar por el campeonato, entonces sabemos que es muy difícil, sabemos lo que significa el link, el mota barra de la España, pero bueno, si tú te pones a ver cada jugador que hay aquí uno por uno, creo que tenemos grandes jugadores, entonces vamos a pelearla, creo que siempre esa es la mentalidad, no sé si se los va a ajustar al final, pero vamos a pelear el campeonato.